Música Alegramos y nos beneficiamos todos en el día de hoy con nuestro invitado. Nosotros contaremos a lo largo de esta hora de Ritmo Económico en TV en el día de hoy con Sobieski Naouk. Él es director de Banca Digital y Pymes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Son dos segmentos vitales para nosotros. Primero, la digitalización del sector financiero es una realidad en el mundo y República Dominicana evidentemente no puede estar aislada de estos procesos y de hecho somos pioneros. Podemos sentirnos orgullosos del proceso que hemos llevado en este sector y las pymes que constituyen el sector más grande de la economía en materia numeraria de República Dominicana. Así que Sobieski, gracias por haber aceptado esta convocatoria y vamos a llevar a los televidentes todas esas novedades que se están dando a nivel del sector financiero en la República Dominicana. Comencemos con el eje central de tu trabajo, que es la banca digital. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de los bancos comerciales en caminarse, enrolarse, montarse en el carro de la digitalización. No, 100%. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con los televidentes hoy un poco de lo que hacemos en la ABA y de por qué estamos apostando a todos los temas de banca digital y de MIPIMES. Bueno, decirle que República Dominicana es puntero y la banca múltiple es puntera en términos de adopción de tecnologías porque para el negocio de la banca es crítico, es muy importante que tanto los usuarios como a lo interno se generen eficiencias y la tecnología eso es lo que hace. Acerca al usuario financiero a la banca y genera eficiencias porque hace que las instituciones financieras reduzcan costos. Y eso lo vemos cuando un usuario no tiene hoy que desplazarse al banco para hacer sus transacciones porque cuenta con un internet banking. Ya son muy pocas las cosas que un banco no tiene para ofrecer o al menos para iniciar en términos de un proceso digital. Y cada vez más la banca se va o va incluyendo nuevos servicios digitales a través de los cuales el cliente no necesita ir presencialmente. Hoy en día es fácil abrir una cuenta, puedes hacer los pagos de tus servicios, tus préstamos o la universidad o la escuela de tus hijos. Y cada vez más con las tecnologías como un boarding y firma digital, la banca se posiciona ofreciendo estos servicios a los clientes. La receptividad del usuario, del cliente y estos cambios, esta transformación que debemos decir con la pandemia del COVID-19 de un salto exponencial bastante importante. Nos empujó a todos, hasta los más renuentes y desconfiados, a tener que acudir a la banca digital. ¿Cómo ha sido esa aceptación, esa receptividad del público? ¿Cómo ustedes la valoran? 100%. El público lo podemos dividir en varios segmentos. Especialmente para los más jóvenes es decisivo contar con una banca que tenga entornos digitales o que tenga la mayor cantidad de servicios digitales posibles. Hay un segmento todavía de personas más adultas que no necesariamente se han montado en el tren de la digitalización y siguen visitando sucursales físicas. Pero la banca tiene una apuesta de ser más inclusiva y de generar servicios para todo el mundo, de modo que sea cada vez más fácil, intuitivo, sencillo. Y que ese grupo de población que todavía no utiliza banca digital pues siga montándose y comenzando a utilizar la banca digital y deje de ir a hacer procesos que puede hacer a través de su celular o de una computadora, hacerlo en una sucursal. Y la super de banco mide todo esto. La superintendencia de bancos en su reporte, en su ranking de digitalización de la banca nos dice que las visitas a sucursales como tal han reducido un 5.6%, o sea, de un año a otro. Y esa tendencia cada vez esperamos que sea hacia la baja, de modo que el usuario solo tenga que ir a una sucursal si quiere hacerlo, por un motus propio o por alguna razón personal, o si necesita hacer ya ciertos tipos de trámites específicos y que todo el resto de los trámites los pueda hacer totalmente digital. En República Dominicana estos procesos nos presentan muchos retos. Si vemos el contexto socioeconómico de los dominicanos, porque una persona quizás no utiliza tanto lo digital, no por el hecho de la edad, sino por la parte educativa. Definitivamente. Tenemos un problema serio con la parte educativa en República Dominicana. No vamos a llover sobre el mojado en ese aspecto. Y tenemos analfabetismo todavía, tenemos falta de comprensión, de procesos, de contenido, de entender lo que se lee. Entonces, ¿cómo ustedes están afrontando esos retos para la digitalización bancaria? Uno de los ejes de ABA es precisamente desarrollar una banca cada vez más inclusiva, socialmente y tecnológicamente. Entonces, nosotros desde ABA estamos apostando con todos nuestros asociados a que los servicios digitales cada vez sean más inclusivos, que no solamente sirvan para un usuario quizás avanzado tecnológicamente, pero que también estén al servicio de personas con discapacidad, por ejemplo, o de personas que no necesariamente están acostumbrados a utilizar tecnología. Por eso van a ver que muchos de los cajeros automáticos que visitan hoy en día tienen ya servicios, por ejemplo, para personas con discapacidad. O muchas de las sucursales de nuestras oficinas ya tienen también esos espacios donde puede ir una persona que no tiene una alta estatura, una estatura, digamos, promedio. Igualmente, en términos de los servicios digitales, si se fijan en las apps de Internet Banking, en el celular o en una computadora, si eres una persona ciega, pues la app, en la generalidad de los casos, tiene la posibilidad de leerte el contenido o se adapta al sistema de braille y una persona con habilidades diferentes puede utilizar el servicio. O sea, que cada vez estamos apostando más a que los servicios digitales también sean más inclusivos. Y no solamente por ese lado, sino que también mantenemos una campaña de concientización a la gente, de educación y de información, porque no solamente está la parte de la educación del uso, sino de la seguridad. O sea, para nosotros el tema de ciberseguridad es sumamente importante y en esa campaña de educación al usuario, es central que el usuario pueda proteger sus accesos, sus contraseñas, sus códigos y que pueda protegerse ante posibles fraudes. Yo esa parte la tengo en la agenda, la parte de ciberseguridad, porque sabemos que todo avance también conlleva el tema de la otra, o sea, la moneda tiene otra cara. Tiene la parte de los fraudes, sin duda. O sea, así como estamos avanzando para tener mayor seguridad, tener más facilidades y eso, también el que está del otro lado quiere llevarse una parte del pastel y busca la forma. Pero antes de llegar a la ciberseguridad, que es un tema bien largo y amplio, conocemos de primera mano que se está trabajando bien y mucho aquí. Así es. Pero las personas a veces dicen, yo no voy a hacer transacciones digitales porque se me puede equivocar y mandar el dinero donde no debo, porque me pueden coger el dinero, en fin. Hay muchas creencias, se podría decir así, con desconocimiento de los procesos. Porque hablábamos anteriormente de una falta de educación. Entonces, me gustaría que enumeraras así rapidito, o lo desglose. ¿Cuáles son las ventajas de tú hacer una transacción digital? ¿Qué huella deja? ¿Cómo nos garantiza a nosotros, como usuarios, que esa transacción fue positiva? ¿Cuáles son las ventajas, para que la gente entienda? Hacer transacciones digitales, primero, ahorra tiempo y dinero. O sea, el hecho de desplazarse a un banco, de hacer una fila en formato físico, ya le quita al usuario una cantidad de horas y de recursos invertidos para el desplazamiento. Eso te lo quitas inmediatamente. Y eso, obviamente, el tiempo se traduce en dinero. Bueno, al final, utilizar medios digitales es mucho más fácil, accesible y seguro. También, manejar grandes volúmenes de efectivos, si tienes una empresa, o si eres una persona física que te dedica a alguna actividad comercial, implica unos riesgos. Mientras que si lo haces a través de tu aplicación móvil, ya sea en una computadora, en una tablet o en un celular, reduces esos riesgos de que puedas ser víctima de un atraco, por ejemplo. O de que puedas dejar una cantidad X de dinero olvidada en algún espacio. O sea, que hay una serie de ventajas del lado del usuario, pero también del lado del banco. Porque si vemos el banco, el banco es un sujeto obligado, lo que significa que tiene que hacer una serie de debidas diligencias para evitar el lavado de activos. De modo que cuando se hacen transacciones dentro del sistema financiero, o de forma digital, ese proceso de lavado de activos queda totalmente documentado. Lo cual pasa también en el mundo físico de la banca, por las regulaciones que tiene, pero en el mundo digital queda la transparencia inmediata, y tú puedes guardar todos tus vouchers, tus certificados de las transacciones que hiciste, ya sea para pago de un préstamo, para la transferencia de un tercero, y eso lo puede compartir a través de una vía digital. O sea que, aparte de eso, te puedo decir que las aplicaciones móviles y las de escritorio tienen ciertos niveles de seguridad. Una de las creencias que se puede tener es que yo puedo hacer una transferencia fácilmente a otro número de cuenta, pero tiene varios niveles. Generalmente tienes que poner el número de cuenta. Ese número de cuenta está asociado a una cédula, y si es dentro del mismo banco, te da el nombre de la persona o de la empresa a la que le estás transfiriendo. Y aparte de eso, tienes que confirmar que tú quieres hacer la transacción, pero tienes que poner un token o una tarjeta de código. Entonces, tiene varios niveles de seguridad para prevenir que tú puedas hacer una transferencia equivocada. En el caso personal mío, yo he asumido mucho ese tipo de transacciones porque algo que visualicé, que no enumeraste, que yo identifiqué, y se lo explicaba a algunas personas, es que cuando usted hace un pago por la vía digital, eso inmediatamente le genera un recibo. Automáticamente. Eso se convierte en un elemento de prueba. En caso de que usted le diga, mire, usted no pagó ese servicio en tal fecha, oye, fecha, usted va al banco, requiere su transacción, entonces usted puede decir, no, mire, yo pagué en X fecha a tal hora, porque los procesos digitales dejan esa huella, esa huella, en la que se establecen todos los actores de ese proceso. Y los pasos. Y los pasos. Entonces le dice, usted pagó a tal hora, en tal día, usted pagó tanto, etcétera. Y eso le sirve a uno como comprobante de pago. A mí me encanta esa parte. Esa es una de las ventajas que yo identifiqué en las transacciones digitales. Y lo puedo compartir inmediatamente por WhatsApp, por un correo electrónico, o por cualquier otro medio. Así es. Vamos a la ciberseguridad, porque estamos hablando de todas las ventajas. Ciertamente continuaríamos un buen rato enumerando ventajas de las transacciones digitales. Pero tenemos que hablar también del delito. Porque así como nos da ventaja, también nos pone riesgo. ¿Qué está haciendo la banca dominicana para proteger al usuario y protegerse a sí misma del ciberdelito que tenemos informes de primera mano y que se ha convertido en uno de los problemas más serios que está enfrentando la banca? Porque una persona con un solo clic puede llevarse 10.000 tarjetas de crédito, comenzar ahí a hacer transacciones con los usuarios que a ustedes luego les lleven. De forma fraudulenta. Así no, sin lugar a dudas. Entonces, el tema de ciberseguridad, no solo para la banca, sino a nivel mundial, dentro de todos los rankings de riesgo del mundo, está como uno de los principales riesgos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy en día la digitalización, o sea, toda nuestra vida gira en torno a sistemas digitales. Y obviamente la banca, por el nivel que tiene y por los compromisos que tiene, es uno de los principales espacios que motiva a los ciberdelincuentes a realizar ataques. Entonces, debido a eso, la banca tiene que prepararse para enfrentar a estos ciberdelincuentes y prevenir que puedan afectar al usuario y los sistemas de la banca. ¿Y por qué digo al usuario y a los sistemas de la banca? Porque muchos de estos ataques inician por un usuario que le hace un clic a un correo electrónico o a un mini mensaje de texto que le llega del ciberdelincuente haciéndose pasar como si fuera del banco. Entonces, ahí tenemos una labor importante de evangelización, de educación, de que la gente no le haga clic ni provea ningún tipo de datos personal. Ningún banco le va a pedir ni usuario, ni contraseña, ni ningún tipo de información personal, más allá de su nombre, su número de cédula y algunos datos que se usan para verificar que usted realmente es usted. Si está en la vía telefónica, por ejemplo, o si está ingresando a algún canal digital, bueno, pues ya usted tiene un nombre de usuario y una contraseña que solo lo sabe usted. Entonces, ningún banco, a través de ningún servicio, le va a pedir ofrecer esos datos porque ya lo tiene. Entonces, esa educación de su usuario financiero para nosotros es sumamente importante y por eso hemos hecho un portal, inclusive transaccional, que no lo hemos brandeado como ABA porque la idea es que sea abierto para la República Dominicana como aporte de la banca y se llama Yo Navego Seguro. Y el objetivo de Yo Navego Seguro es educar al usuario financiero en cómo prevenir todo tipo de ataques en materia de ciberseguridad, cómo cuidarse él. Pero aparte de eso, la banca realiza cuantiosas inversiones a lo interno para poder prevenir cualquier tipo de ataque y evitar que lleguen al usuario. Entonces, el año pasado estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos invertidos solamente en ciberseguridad en la banca dominicana, en la banca múltiple dominicana. Ahí yo lo voy a agregar. Lo único que agregaríamos es que necesitamos campañas de comunicación masiva de parte de las entidades financieras. Fíjate que digo entidades financieras, no solamente bancos. Hay otro tipo de entidades financieras que también manejan recursos del usuario y se ponen en riesgo inmediatamente. Usted hace algún tipo de transacción y sería bueno que se hagan campañas masivas. Sin dudas. Para que esta información tan valiosa llegue a toda la población. Porque somos víctimas a diario de esa situación. Y déjeme decirle que es lo que estamos trabajando. No solamente de ABA, sino con los demás gremios del sector. Y lo estamos haciendo en conjunto porque es una situación que afecta no solamente a la banca múltiple, sino afecta a todo el resto de entidades de intermediación financiera. Y es uno de los ejes principales tanto del regulador como del supervisor. Y ahí hablamos de Banco Central y de la Super de Banco. O sea que en conjunto estamos en ese proceso y en esa educación permanente. Y particularmente ahora mismo estamos avanzando a una planificación de comunicación masiva a través de los canales de nuestros asociados. De modo que este mensaje llegue a los usuarios de forma más directa y más específica. Una de las acciones, diría yo, más comunes de los ciberataques es que usted recibe un correo, un email y son pocas las personas ahora que no tienen un email y le dicen, bueno, le toman el logo de su banco y le dicen... Te lo replican idéntico casi. Idéntico, increíble. Y le dicen, bueno, que actualice su dato. Eso es correcto. Y en ese actualizante los datos es un ticket que le está mudando. Podría mudar mucho, pero bueno, el tiempo no alcanza. Ese es uno de los más frecuentes pero que la gente cae con más facilidad. Pero por eso nosotros siempre recomendamos verificar las direcciones de donde están recibiendo el correo electrónico muy minuciosamente. Que sea una dirección segura. Lo otro es no dar ningún tipo de datos personales que a través de correo electrónico no se lo va a pedir ninguna institución de intermediación financiera si no está dentro de un canal seguro dentro del banco dentro de su app. Y si tiene duda de por alguna razón de algún tipo de información que está recibiendo pues le recomendamos que pueda llamar y confirmarlo con el call center de esta entidad. Una de las recomendaciones que nos hacen nos han hecho en las capacitaciones de ciberseguridad que hemos participado es precisamente eso que trata de ser siempre usted quien genera la comunicación hacia la entidad financiera. Hacia la entidad, claro. No, porque ahora por ejemplo cualquier persona te puede llamar como nos ha ocurrido a todos pero yo y todo ser viviente acá que tiene algún tipo de cuenta bancaria que le llaman para ofrecerle un préstamo una tarjeta de crédito o decirle que pasó X cosa con su cuenta y la persona inmediatamente se desespera o se excita porque el ser humano es así una cosa nueva una tarjeta de crédito un préstamo y procede a darle y procede a darle hasta el acta de nacimiento a la persona que le llama entonces sería bueno es bueno y yo lo recomiendo muchísimo y lo practico usted decirle a quien lo llame usted tiene un préstamo preaprobado dando ah ok perfecto dígame por qué su pulsar o a través de qué canal digital yo puedo verificar esta información puedo verlo en mi internet banking puedo tener alguna interacción directa o llamar a su ejecutivo de cuenta asignado que también eso es una recomendación cada persona tiene un ejecutivo de cuenta asignado con el cual puede tener contacto directo en el banco si desea interactuar con una persona exacto la mayoría de la gente el dominicano la mayoría el que tiene un ejecutivo de cuenta porque hace muchas transacciones o tiene una cuenta empresarial pero igual igual los personales los bancos tienen servicio al cliente o sea usted puede ir a una de las sucursales de la entidad financiera y usted como oficial del banco pues usted verifica y dice mira me llamaron para esto está en mi documento y proceden de inmediato y decirle si mire pues usted hace el proceso pero no se emocione y proceda por teléfono a decirle a esa persona oh usted está vendiendo ahí su seguridad hacemos una pausa pero enseguida retornamos y vamos a hablar también de lo que es el comercio exterior vinculado a la banca en la República Dominicana no se vayan no se vayan vamos a visitar no se vayan a la español no se vayan �